¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Supongo que tú mejor que yo incluso Sí, sí, bueno estoy ahora yendo por Madrid, estoy caminando por Madrid, pero bien preparándome ya que nos vamos este fin de semana a Bilbao con todo el tema del ibaño magnífico, exacto, así que bien, 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 todo bien Bueno, pues si te parece empezamos Adelante, por favor Bueno, lo primero, balance de la última temporada de The Mad Lions en Superliga Bueno, el balance es una mezcla entre positivo y negativo, obviamente la parte negativa es no conseguir los resultados que esperábamos, nosotros, yo desde que soy jugador o entrenador o que compito, mejor dicho, no busco nada que no sea la victoria, no busco nada que no sea ser campeones y llevarnos el máximo, el máximo, los mejores resultados, ¿no? Bueno, esta última temporada con The Mad Lions ha sido la peor temporada que hemos tenido desde la creación del club y en gran parte me la chaco a mí mismo, ya que no supe llevar todo el talento que tenía, a la vez que muchas veces tenía mucho trabajo con 10 jugadores y llevarlo en gran parte de la temporada solo fue muy complicado, ¿no? Desde mi punto de vista. Aún así, doy también un balance positivo porque hemos aprendido mucho, hemos visto mucho talento, hemos podido ver un poco cómo es un Tenman roster que posiblemente de cara a un futuro con Lek y SLO juntos se pueda, podemos llegar a formar algo así Pero a día de hoy, a día de hoy, creo que no fue lo más positivo que podíamos ver y bueno, la verdad es que en el fondo estoy contento de que las cosas al final, pues por eso, hemos acabado ganando esta última competición que es la Iberian Cup, pero lo que es la SLO, pues tampoco del todo Bueno, ya lo has dicho tú, que acabáis de ganar la Iberian Cup, pero también ha llamado mucho la atención las declaraciones Te he perdido un segundo, repíteme, perdón Vale, te repito, no te preocupes Te decía que ya has dicho que habéis ganado la Iberian Cup esta pasada semana, pero también ha llamado mucho la atención y se ha comentado mucho las declaraciones pospartido de Falco Quería saber qué opinas tú de estas declaraciones, si estás de acuerdo al 100% o si hay algo que matizarías Bueno, las declaraciones de Falco, pues Falco es una persona que le gusta que el mundo arda, le gusta decir las cosas sin ningún tapujo Yo creo que la Iberian Cup no tiene las mejores fechas posibles, son fechas donde después de los mundiales es complicado entrenar, es complicado encontrar equipos contra los que mejoran en tu nivel y demás Aún así es una competición que al espectador también le gusta, lo vimos en el número de viewership que tuvo la final, en unas fechas malísimas, como bien mencionó Falco Pero aún así los números en streaming y en redes sociales seguían siendo buenos, ¿no? Así que tampoco es tan negativo como lo pintó Falco, pero sí que tiene parte razón Aún así creo que el trabajo del UVP está siendo envidiable y creo que, bueno, no lo creo, somos la mayor liga regional europea y casi casi mundial Y es algo de lo que sentía admiración por todo el trabajo, sentía admiración de todo el trabajo que está haciendo el UVP Acton Bueno, también relacionado con Falco, le hemos visto en este nuevo rol más de coach y tal ¿Cómo lo has visto tú en esta nueva etapa, por así decirlo? Yo le veo muy suelto, le veo muy bien, le veo que es una persona que a nivel de dragas, a nivel de comprensión, de qué jugar y cómo abusar y demás es muy bueno Sabe lo que necesitamos para ganar un partido Sí que es verdad que le faltan muchas veces algunos matchups en otras líneas que no sea la línea bot O muchas veces cómo llevar el mensaje correctamente, ¿no? Porque es una persona que tiene muchísimo conocimiento, muchísima experiencia Y que cuando consigamos perfilar estos dos puntos va a ser posiblemente el mejor entrenador de España Bueno, aparte de ganar la Iberian Cup, también en la Nice One anunciasteis el tan comentado Rebrandt y la entrada en LEC Quería preguntarte cómo has vivido tú internamente, antes de que se hiciese público, este cambio tan brusco para vosotros Uf, pues ha sido duro, ha sido duro porque llevo varios meses trabajando en eso Llevo varios meses, pues primero que no sabíamos muy bien qué iba a pasar, que no teníamos muy claro a dónde íbamos a llegar en un futuro Mar Lions con eso de que no pudiésemos entrar a LEC un año y con esta nueva etapa, con este cambio y esta incorporación Bueno, estas novedades que hemos traído en esta Nice One, para mí es un orgullo Es algo en lo que llevamos trabajando desde marketing, desde deportivo, muchísimos meses Y tenemos muchísima expectación, no, tenemos muchísima ilusión de que todo este proyecto salga muy bien Porque la verdad es que estamos a full con ello y queremos ya que España se pueda sentir representada en la LEC Bueno, aparte de la LEC, también seguiréis en la Superliga Orange o como quiera que se llame el año que viene Y le he preguntado a tu gente y me han dicho que seguirás como entrenador de Superliga Quería preguntarte qué podemos esperar del quinteto en caso de que sea un quinteto, porque con vosotros nunca se sabe No, obviamente va a ser el quinteto Yo he tenido la posibilidad de irme a Europa con el equipo de LEC, pero es algo que no está en mi deseo ahora mismo Yo me he quedado en España, estoy contento en España y el quinteto de Europa, perdón, el quinteto de España Aún no podemos decir nada, ¿no? Porque directamente no está cerrado todavía Con eso de que viene a cabo hace una semana, aún estamos perfilando jugadores, aún estamos entrevistando a muchos jugadores Para saber cuáles son las personas más ciudadanas para estos puestos Al igual que contamos con muchos de los jugadores de la temporada pasada Todavía no sabemos con qué vamos a continuar con ellos y demás Así que de momento es incierto en nuestro roster Pero solo puedo decir que no pensamos en nada que no sea ganarlo todo otra vez ¿Y del de LEC? ¿Qué expectativa tienes en este debut, por así decirlo? Pues la verdad es que es un equipo muy ambicioso Es un equipo joven, es un equipo que lo que hemos trabajado con ellos Son gente que escucha mucho y quiere mejorar mucho Creo que con el correcto staff técnico que tenemos un staff envidiable en todo Mad Lions Creo que van a poder mejorar mucho No sabemos si todos los jugadores vamos a conseguir un nivel como el que conseguimos con Humanoid este último año en Splice Aún así confiamos en muchos de ellos que tienen el potencial para ser los futuros reyes de Europa Y eso es un poco lo que apostamos Queremos conseguir ese talento Y creemos que estos son los jugadores El talento joven El cual queremos desarrollar Y el cual tiene el potencial para ser Equipo Casi campeón duro, podría decir Bueno, lo has mencionado así por encima Sobre el coaching staff El entrenador será Mac Así que quería preguntarte ¿Qué opinas de él? ¿Qué te parece? Pues es una persona analíticamente muy bueno Conoce el juego muy bien Habla castellano A ver si alguna vez le quisiera hacer una entrevista Le tenéis Porque habla casi perfectamente castellano Y es británico Pero es un tipo Es un tipo magnísimo Es un tipo que sabe mucho del juego Y que tiene mucha ambición Y que la verdad es que Lo único que puedo decir es que Es que le espera un futuro brillante Para mí es un tío que Me ha enseñado mucho Y que sabe muchísimo Bueno, pues Le mandaron DM entonces Y ya por último He leído mucha gente Discutir y debatir sobre Bueno, cuando anunciasteis el roster de LEC Sobre por qué Orome Está en el quinteto de LEC Pero Frisk no Incluso el propio jugador se lamentaba Vía redes sociales De no haber conseguido entrar en LEC ¿Qué te parece todo este tema? Y si crees que Frisk Realmente tiene el nivel Para estar en LEC Bueno, creo que Frisk es un jugador muy bueno Creo que Frisk es un jugador Que mecánicamente no le envidia Ninguna de carry de Europa Quizás jugadores como Pers Como Reckles Como Upset Están un pasito por delante Pero a nivel individual Frisk es muy bueno Y sobre todo lo que tiene Es una ética de trabajo bestial El tío es de los primeros Que se despertaba en la casa de Madrid Era de los que más trabajaba Era de los que más querían Echar las partidas Pero tiene una ética excepcional Que no le han cogido el LEC Es una pena Nosotros Una de las grandes virtudes Por las cuales hemos cogido a Carci Como a de carry Es no solo porque creemos Que es un talento innato Que es un jugador muy joven Y muy bueno Sino porque también Si no me equivoco No te voy a decir 100% Pero jugaría que es checo De la República Checa Al igual que Humanoid Y se conocían de antes Entonces para nosotros Es una dupla muy buena Y por eso hemos confiado en Carci Pero sabemos que Frisk Es un jugador con mucho talento Y que todavía va a dar mucha guerra Pues esto sería todo básicamente Muchísimas gracias por venirte Y te deseamos la mejor de las suertes El año que viene Muchísimas gracias a vosotros Un placer Igualmente Chao